¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos al décimo quinto capítulo de Aprendiendo Sobre el Templo. Ya estoy emocionada porque vamos a empezar dentro de poco, ya en los siguientes vídeos, a hablar un poquito más sobre los convenios. Llevamos muchos capítulos, hablamos sobre el bautismo, el simbolismo del bautismo, vamos a entender la investidura, hablamos de la iniciatoria, de las partes de la iniciatoria. Hemos desglosado el plan de salvación en el templo, lo que es el plan de salvación en el templo. Así que al finalizar de hablar sobre el plan de salvación en el templo, debemos destacar el componente más importante del templo, la aspiración de Jesucristo. Sé que a veces parece que Jesucristo no es un foco importante de la investidura del templo, pero él es absolutamente el centro de todo lo que hacemos ahí. No hay suficiente tiempo para hablar de todas las formas increíbles que Jesucristo y su aspiración impregnan la investidura, pero me gustaría centrarme en algunas formas en las que la aspiración de Jesucristo se destaca en la presentación del templo sobre el plan de salvación y la historia de Adán y Eva. Primero hablaremos sobre cómo Satanás, tomando la forma de una serpiente, en realidad estaba tratando de evitar a de Jesucristo. Luego abordaremos sobre cómo la ropa de Adán y Eva simboliza el sacrificio aspiratorio del salvador. Y concluiremos contando cómo es que Adán y Eva tuvieron éxito en su viaje de discernir a los verdaderos mensajeros de lo falso. Este proceso de discernimiento está plagado de prueba y error y es por eso que el arrepentimiento mediante la aspiración de Jesucristo es el tercer pilar de la eternidad. Y así que comencemos. Otra cuestión que me gustaría hablar sobre la caída y no te pierdas el otro vídeo si aún no lo has visto, te dejo el link en la descripción. Es que por qué Satanás fue tan bueno en hacer que Eva quebrantara el mandamiento de Eva. Creo que parte de la razón radica en la forma que tomó Satanás en el jardín, una serpiente. La narración posiblemente sugiere que Eva creía que estaba divinamente pero erróneamente autorizada a participar del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal debido al símbolo de la serpiente. Si bien hoy en día muchos en la sociedad occidental ven negativamente a la serpiente, este no siempre fue el caso. Las serpientes se han utilizado para representar fuerzas nefastas y divinas. En el Antiguo Egipto las serpientes a menudo se consideraban símbolos de la existencia eterna y la resurrección debido a que mudaban constantemente la piel. Los faraones de Bajo Egipto incluso colocaron una serpiente en su corona como representación de la diosa Huachet que encarnaba las fuerzas del crecimiento y la salud. En las civilizaciones mesopotámicas las serpientes a menudo se asociaban con varias deidades benévolas como el dios o el guardián de la puerta del cielo de Nisícida. En la Antigua Grecia el dios de la curación y la medicina Asclef, Asclef, la representaba por una serpiente. Hoy hay una evidencia de que las imágenes de serpientes se usaban como parte de la adoración en el Antiguo Israel. Tenemos iconografías de serpientes, mangos de jarra, cerámicas, placas de bronce y otros artefactos de culto a lo largo de varias épocas de la historia de Israel. En muchos casos estas serpientes tienen alas para representar a los serafines y en algunas tradiciones estos seres divinos, dientes y voladores, ya custodiaban árboles sagrados. En número 21, en la Biblia, los jarenitas, los israelitas, los israelitas también tienen, o sea, también no porque otros no tienen, o sea, sí, bueno, anyway, que los israelitas tienen plagas de serpientes voladoras, o sea, fue una, imagínate, o sea, imagínate, pongámonos en situación. Plaga de serpientes voladoras. A mí me da algo, a mí me da algo, a mí me da algo, a mí me da algo. Plaga de serpientes voladoras. O sea, imagínate una serpiente, ¡uh, no! Y para curar a los israelitas de sus mordeduras, Moisés eligió una serpiente de bronce sobre su vasco. Y cualquiera que mirara a la serpiente de bronce viviría. En los tiempos del rey Ezequías, la serpiente de bronce era venerada, incluso en el templo del rey Salomón. En el libro de Mormón y los comentaristas cristianos posteriores ven la serpiente de bronce de Moisés como un símbolo de Jesucristo, quien fue levantado en la cruz y ofrece salvación a todos los que miran hacia él. Si una serpiente es un simbolismo establecido para Jesucristo y los serafines bíblicos aménidos tomaban la forma de serpientes ardientes y voladoras que custodiaban árboles, ves la aparición de Satanás como una serpiente en el árbol, fue un intento de engañar a Eva, haciéndole pensar que era un dios, un mensajero. Después de todo, Dios le había dicho a Daniela que regresaría con más instrucciones. Entonces Eva se encuentra con un guardián del árbol divino, parecido a un serafín, que le ofrece gratuitamente su precioso fruto. Es concebible que Eva fuera engañada, haciéndole creer que estaba divinamente autorizada al participar en el fruto, de acuerdo con los deseos de Dios. Como ha señalado Alonso Gassi, creo, que dijo, cuando el diablo desapareció a Daniela en el Edén, en forma de una serpiente, o mediante el uso de ella, en realidad buscara aparecer como un ángel de luz. Como está en segundo de Nefín 9, Satanás fue muy astuto y sutil en su engaño. Y de hecho, logró persuadir a Eva para participar del fruto. Sin embargo, la victoria de Satanás sería solo temporal, debido a la verdadera serpiente que fue levantada, Jesucristo. Debido a que Jesucristo fue levantado en la cruz y sacrificado por la humanidad, superó los efectos de la caída. La aspiración venció incondicionalmente la muerte física y espiritual, instituida por la caída para toda la humanidad. Creo que Lund enseñó que mediante su muerte y resurrección, Jesucristo venció la muerte física por todos nosotros, por toda la humanidad. Y por tanto, recibiremos la resurrección como un regalo incondicional. Y mediante la aspiración de Jesucristo, todas las personas buenas y malas serán traídas de regreso a su presencia para ser juzgados. En cierto sentido, este evento también supera la muerte espiritual, porque la muerte espiritual sabemos que es estar separados de la presencia de Dios. Por ejemplo, ahora estamos muertos espiritualmente porque es que no estamos en la presencia de Dios, estamos en un mundo caído. ¿Sabes lo que te digo? Visto desde esta perspectiva, entonces la aspiración de Jesucristo paga incondicionalmente por los efectos físicos y espirituales de la caída. La redención de Cristo no solo produce la resurrección para todos sin condición, sino que también trae a todos los hombres de regreso a su presencia en el tribunal del juicio. En ese momento se supera la muerte espiritual o nuestra separación de Dios. Entonces, si la aspiración supera condicionalmente los efectos de la caída, o sea, ¿por qué debemos arrepentirnos y volvernos a Jesucristo? Porque si bien la aspiración cubre esa primera transmisión de Adán y Eva, todavía pecamos todos los días y necesitamos constantemente la gracia de Jesucristo para nuestra salvación. El templo nos enseña por qué necesitamos la aspiración de Jesucristo, porque nosotros como Adán y Eva estamos caídos y necesitamos a ella adivinado. Entonces, cuando las cosas parecen extrañas en la narrativa del templo, tal vez sea porque no intentan enseñarnos tanto sobre la historia de Adán y Eva, sino más bien sobre nuestra historia. Es alegórico, en cierto modo. Si bien creemos que Adán y Eva y la caída surgieron y sucedieron, la narrativa del templo no está diseñada específicamente para contarnos palabra por palabra lo que sucedió en ese evento histórico. No, no, más bien está diseñado para enseñarnos, acercarnos acerca de tu historia, de cómo eres tú como Adán y Eva. En el templo nos dicen directamente que nos consideremos Adán y Eva. Al igual que Adán y Eva, cada uno de nosotros pasamos por la vida, cometemos errores, pecamos, necesitamos la misericordia de Dios para ayudarnos a vencer. Entonces, cuando estés en el templo, concéntrate siempre en cómo esto se aplica a ti y al evangelio de Jesucristo, en vez de cómo es que revelan una historia precisa de hace mucho tiempo. Después de que Adán y Eva son expulsados del jardín, el Señor les otorga un símbolo conmovedor de su caída y de su salvación, de la salvación mediante el sacrificio de Jesucristo por ello, la ropa. En Moisés 4 dice, yo el Señor, Dios, hice a Adán y también a su esposa, tónicas de pieles y lo vestí. Según el relato, hasta ese momento la muerte no había entrado en el mundo. Entonces, para poder hacer tónicas de pieles para Adán y Eva, Dios había tenido que matar un animal inocente. Había tenido que hacer el primer sacrificio para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Más tarde, a Adán y a Eva se les ordena ofrecer sacrificios sobre un altar. Un ángel viene y les explica esto a Moisés 5 que dice, y entonces el ángel habló diciendo, esto es semejanza al sacrificio del unigénito, del Padre, el que es lleno de gracia y de verdad. Si nos imaginamos como Adán y Eva, las vestiduras que nos ponen son una representación simbólica de ese primer sacrificio de sangre inocente. Las vestiduras también son una representación simbólica del sacrificio supremo de sangre inocente. Él lea la expiación de Jesucristo. La expiación limpia y cubre nuestra vergüenza, nuestra desnudez, nuestros pecados. Entonces, aunque ya no sacrificamos animales para cubrir nuestra piel, usamos el carmen del santo sacerdosio como recordatorio constante de ese gran sacrificio expiatorio. De hecho, la palabra hebrea para la expiación es kipur, que en un sentido básico significa cubrir. A Adán y Eva cubrieron vestiduras de piel de animales para cubrir su desnudez. Así como Jesucristo entregó su vida para cubrir nuestros pecados, Jesucristo fue desnudado, despojado de toda dignidad para expiar cada uno de nuestros pecados. Al ponernos el carmen del santo sacerdocio, ya no estamos desnudados con nuestra vergüenza. Nuestra vergüenza está cubierta por Cristo, que sufrió la vergüenza suprema. Y para mí la conmovedora ironía de asociar a Cristo con la ropa, es que durante la expiación que hizo posible que fuéramos vestidos de inmortalidad y vida eterna, Él mismo estaba experimentando la total humillación de desnudez. Al menos tres veces durante el transcurso de la expiación, Jesucristo fue despojado de su ropa. Así Cristo estaba completamente desnudo, mientras realizaba el exaltante sacrificio por todos los individuos de la humanidad. Y al mismo tiempo cumplía la promesa celestial de Adán y Eva en su investidura, que Cristo hará posible que todos sean vestidos, transformados en seres que sean dignos de salvación. Y exaltación. Sin embargo, ser salvo por la expiación de Jesucristo no ocurre una sola vez. Necesitamos perfectamente la luz de Cristo en nuestra vida para ayudarnos a discernir la verdad del error. Y necesitamos la expiación en nuestra vida para darnos el poder de vencer. Habiendo participado del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán y Eva están equipados con el conocimiento para discernir la verdad del error. Sin embargo, a menudo es fácil decirlo, hacerlo no tanto. De manera similar, la mayoría de nosotros queremos hacer el bien y del mal. Pero puede resultar difícil discernir el bien y el mal. En un mundo de ambigüedades éticas y relativismo moral. El templo enseña cómo podemos discernir la verdad del error. Confiando en la luz de Cristo, confiando en los verdaderos mensajeros y confiando en la expiación de Jesucristo. La luz de Cristo es dada a cada persona para ayudarle a discernir el bien y del mal. Gracias a que Adán y Eva participaron del fruto del conocimiento del árbol del bien y del mal. Ellos pueden tener esta luz de Cristo en sí. Sin embargo, como dije, discernir el verdadero bien del mal todavía puede ser aún más difícil en un mundo caído. Por eso necesitamos verdaderos mensajeros, profetas, videntes, reveladores, hermanos ministrantes, padres, madres, presidentes de la sociedad de socorro, presidentes de la sociedad de socorro, un abismo, presidentes de taca, todos. Influencias morales para el bien. La narración del templo nos lleva a un viaje en que Adán y Eva descubren cómo pueden distinguir entre mensajeros verdaderos y falsos. Después de que Adán y Eva son expulsados del jardín de Edén, tienen varios encuentros, más con Satanás y otros que ponen a prueba su capacidad para identificar a los verdaderos mensajeros. No siempre tienen éxito, pero el clímax de esta historia llega cuando finalmente Adán y Eva logran verificar a los emisarios, a los mensajeros de Dios y ver que Satanás es un falso mensajero. Adán y Eva identifican estos mensajeros a través de símbolos sagrados que representan la persona, el poder y la autoridad de Jesucristo. Adán y Eva se embarcan en la mortalidad, se den a la tentación, son expulsados, resisten a sus fueras y finalmente aprenden a discernir con éxito la verdad del error. No tuvieron éxito en el primer intento y cometieron muchas errores a lo largo de su vida, pero la aspiración de Jesucristo les ayudó a superar sus luchas. Les ayuda a romper con los ciclos de transgresión y avanzar progresivamente hacia la vida eterna. Lo mismo ocurre con nosotros. Cada uno de nosotros llega a la mortalidad y cede a la tentación. Al recibir y guardar convenios debemos aprender que también podemos discernir la verdad del error. Al identificar a otras personas, no es que guarden esos mismos convenios. Repetimos un ciclo una y otra vez mientras sucumbimos a la tentación. Nuestro arrepentimiento activa la aspiración de Jesucristo para reconciliarnos con Dios. La aspiración nos ayuda a avanzar a pesar de nuestras transgresiones y errores. Entonces, como conclusión y para resumir, Satanás usurpó un símbolo de divinidad para engañar a Adán y Eva. Para que participaran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, hacerlo la parte del plan. Y seguramente quieren ver mi video anterior donde hablamos un poquito más de esto. Sin embargo, y que también lo tienes en la descripción. Sin embargo, a pesar del engaño de Satanás, la aspiración de Jesucristo nos ayuda a superar los efectos espirituales y físicos de la caída. La aspiración está ahí para ayudarnos a arrepentirnos y a superar nuestros pecados y debilidades individuales y colectivas. Las túnicas de pieles entregadas a Adán y Eva son una representación tangible de ese sacrificio que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Y al mismo tiempo, el carmen del santo sacerdocio también simboliza a la aspiración de Jesucristo cubriendo nuestros pecados. A medida que atravesamos la mortalidad, podemos aprender a discernir la verdad del error, el bien, el mal. Confiando en la luz de Cristo y en las herramientas que nos fueron dadas del árbol del conocimiento del bien y del mal. También podemos confiar en los verdaderos mensajeros, aquellos que reciben y guardan los convenios del templo y escuchan la voz de Dios. Y en última instancia, podemos confiar en la aspiración de Jesucristo, su gracia y misericordia que se extiende a cada uno de nosotros y nos puede ayudar a superar debilidades a medida que avanzamos hacia la vida eterna. Sé que Jesucristo es peor por nuestros pecados y Él está ahí para ayudarnos en cada situación, en cada debilidad. Yo he sentido como Él me da su mano para sacarme de situaciones en las que yo misma me pongo por mis propios errores. Pero Él siempre ha estado ahí para mí y como lo has dado para mí, también lo has dado para ti. Y te invito a que para la próxima vez que vayas a la capilla a renovar tus convenios. Bueno, te invito a uno, a si no has hecho ningún convenio todavía, hacerlo. Bautízate por el Darío de Autoridad porque es importante para el Señor y para ti. La segunda, ve este domingo a renovar ese convenio bautismal, que también renovamos los convenios del templo cuando participamos de la Santa Cena. Porque así tomamos sobre nosotros el nombre de Jesucristo. Y es una manera de decirle al Señor, Señor yo te seguiré. Y tres, trata de ir al templo lo antes posible. Sé que quizás te queda lejos, pero si te queda muy lejos y no puedes ir este mes, por ejemplo, Cierra los ojos e imagínate en el templo. Los pensamientos tienen un poder para llevarnos a sitios y lugares y situaciones. Entonces permanece en lugares santos en tus pensamientos y reflexiona en lo que Jesucristo hizo en tu vida. Y cómo puedes agradecérselo. Él te ama con todo su corazón, alma, mente y fuerza y lo demostró en el jardín de él. Él se humilló debajo de todo para que tú puedas ser enaltecido. Él es tu mejor amigo y confidente. Confía en él y dejo estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Buena semana. Espero verles el próximo domingo en la capilla y pronto en el templo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!